Parle-vous anglais? Mi equipo pierde todo el tiempo. ¿Por qué? Perdí todo mi dinero en las carreras. Mi esposa me va a matar. No enciendas un cigarrillo todavía. Espera hasta que salgamos. Enzondeó un fósforo y prendió fuego a un montón de hojas secas. ¿Dónde conseguiste ese suéter? Me encantó. Los estudiantes de mi clase se metieron en problemas por decir palafrotas. ¿Deberías sentarte en tu lugar o de lo contrario? Nos sentamos durante 20 minutos en el cine esperando que comenzara la película. Bart me vendió su vieja moto. Fue una ganga. Le disparó a tres personas antes de que la policía lo detuviera. No me dispares. Soy europeo. Mi equipo pierde todo el tiempo. ¿Por qué? Perdí todo mi dinero en las carreras. Mi esposa me va a matar. No enciendas un cigarrillo todavía. Espera hasta que salgamos. Enzondeó un fósforo y prendió fuego a un montón de hojas secas. ¿Dónde conseguiste ese suéter? Me encantó. Los estudiantes de mi clase se metieron en problemas por decir palafrotas. ¿Deberías sentarte en tu lugar o de lo contrario? Nos sentamos durante 20 minutos en el cine esperando que comenzara la película. Bart me vendió su vieja moto. Fue una ganga. Le disparó a tres personas antes de que la policía lo detuviera. No me dispares. Soy europeo. Adiós.